El diputado Roy López Molina presentó un proyecto para que se vean ciertos aspectos de los juicios abreviados porque vemos que una gran cantidad de juicios en vez de ir a juicio oral se resuelven de manera muy rápida pero dando cierta duda en cuanto a la sentencia. El caso más emblemático es el balear a la puerta de la Casa del Gobernador y que se dé una sentencia y que la sentencia no dé explicaciones de qué fue lo que motivó, quiénes fueron los que lo hicieron, quiénes están atrás de eso y hay muchas preguntas que frente a balear la Casa del Gobernador me parece que la sociedad se merece saber y en ese sentido me parece que son cuestiones que tienen que establecerse parámetros para que no todo vaya a un juicio abreviado sino que en determinadas circunstancias vale la pena interiorizarse más sobre lo que pasó en ese caso concreto. Si hablamos de la justicia en este caso federal se han anunciado el viernes que habrá nuevos juzgados respondiendo un poco a la crítica de que había justamente pocos fiscales y pocos juzgados para atender las causas que había en la provincia. Es una prioridad del Ministro Garabano y del Presidente Macri avanzar sobre estas cuestiones porque al tener una justicia tan lenta terminamos viendo que no hay justicia, no tiene sentido que haya causas que demoren tanto tiempo porque terminan pasándose, terminan escarcelados los acusados, la verdad es que el sistema como está hoy por hoy es poco transparente, es poco efectivo, entonces de esa manera con mayor cantidad de juzgados, mayor cantidad de recursos lo que vamos a hacer es tener una mejor justicia. ¿Cómo impacta la información de que la provincia a partir del 1 de abril ya no custodiará lo que son las salidas transitorias de los presos federales? La verdad es que tomamos con malestar esta noticia a través de los medios, me parece que hoy por hoy la provincia tiene mecanismos institucionales para avanzar y avisar de estas cuestiones, tenemos diálogo, la Casa Rosada está abierta para todos los sectores políticos, para todos los gobiernos y un tema tan complicado como este, anunciarlo por los medios más allá de algunas comunicaciones informales que se han tenido, me parece que es una chicana política y me parece que la Argentina tiene que ir hacia mayor seriedad institucional.